¿Cómo estás, amigo René Arángulo? Hola, hola Darío, ¿qué tal? Oye, a ti y a toda la gente que nos mira en estos comentarios sobre las 10 películas nominadas al Oscar, a la mejor película en este Oscar 2023. Me voy a empezar a... Te decía que recién ahora que conectamos, cuarto día consecutivo viéndote, me estoy empezando ya a habituar en una dinámica de vernos cada día para ir comentando cada una de las 10 películas nominadas. Así que nada, muy contento con los tres ejercicios ya realizados. Hoy día tenemos una película que yo creo que varios están esperando, ya se estrenó su tiempo, pero varios están esperando para ver... Ah, porque es de esas películas como... Que están en el borde. Ah, que están en el borde. Sí. Sí. Elvis. En el borde bueno, más o menos. Sí, yo, mira, tú voy a decir al tiro, nomás voy a decir lo que tengo que decir al tiro para que tú veas hacer una crítica como corresponde a la altura de la circunstancia. Bueno, igual, déjame decir que parece que nos pusimos rockeros hoy día para la película, ¿no? Sí, totalmente. Sí. A mí me faltó aquí la foto de Elvis. Sí, yo traje la cabeza a caballo. Sí, bueno. Sí, pero está bien, pero es que bueno. Ya volvemos, ¿ah? La próxima semana volvemos con la cosa nuestra. Tranquilo. Muy bien, muy bien. Fíjate que de todas las películas, ya las he visto casi todas, creo que es la única película que todavía, la vi hace ya un par de semanas, todavía no sé si me gustó o no me gustó. Es raro eso, porque uno viene a suponer, termina la película y te gustó o no te gustó. Bueno, podría decir que la disfruté, la disfruté y estuvo bien y toda la cosa. Pero claro, cuando después viene la elaboración sensitiva, intelectual, te pones a pensar porque es Elvis, a mí me gusta la música de Elvis, me gusta el personaje de Elvis, por lo tanto uno podría decir ya ahí estamos bien, digamos, porque hay mucha música, hay cosas. Entonces, y yo, mira, voy a proponer a modo de provocación, lo dije el otro día, pero de manera más sofisticada, cuando planteé que había tres películas en una. Entonces, forzando un poco el ejercicio, te quiero plantear que yo vi, también vi tres películas en una. Rápidamente. Primero vi un documental de Elvis, un documental que me pareció muy bueno, además que hay una síntesis, seguramente tú vas a profundizar en eso, de Elvis, de alguna manera, del espíritu y las contradicciones de la época. Hay dos conflictos políticos que son súper centrales, que se ven en la película, son menos óbvios, o sea, que están en la vida de Elvis, que tiene que ver una especie como casi como de prehistoria de la revolución y la apertura sexual, como en la década de los 60, que está seguramente más enfocada en otros, cantantes, en otros símbolos de época, pero donde Elvis hace la primera en los Estados Unidos, como que rompe esto. Y también el tema de la segregación racial, o sea, hay dos conflictos ahí. Entonces, esto visto a través de una especie como de documental. Para mí, ahí vi una película que me gustó bastante. Después vi una historia secundaria, que seguramente tú nos contarás más, porque yo te confesé el otro día que yo no sabía de la existencia de este personaje, del personaje del coronel Parker, del representante, el manager, el manager de Elvis, que bueno, que es la historia. De hecho, la película podría haberse llamado el coronel Parker, y quizás incluso, fíjate en eso, habría sido incluso más pertinente, puede ser, qué sé yo, no sé. Entonces hay una segunda película, obvio, una historia secundaria, entonces vi esa segunda película, y entonces, bueno, un ejercicio. Y lo tercero, ahí estoy forzando un poco esta idea, René, que vi una puesta en escena como que buscó mucho una cierta como experiencia sensorial, media loca, seguramente como para ir fusionando esto, desde la perspectiva del coronel Parker, etcétera, y entonces había una tercera cosa, como invitaba a algo distinto, que solamente contara una historia de Elvis, contara una historia de este otro personaje muy relevante, pero secundario, además lo quiso hacer de una manera distinta. Y ahí en eso, no sé si se me terminó de armar, eso es lo que me pasó a mí, viendo una película que igual se me hizo un teléfono. Mira, vamos a estar un poco de acuerdo, fíjate, vamos a estar un poco de acuerdo. Voy a llegar el comete entonces. Ya, dale nomás, dale, porque la película es muy clara en la biografía de Elvis, y marca sobre todo al comienzo, en la primera parte, que es extraordinaria la primera parte, digamoslo. Después la segunda tiene su momento, pero toda la primera, todo el surgimiento de Elvis está muy, muy bien presentado. Y ahí van marcando los hitos de este chico que se cría en Mississippi, en un ambiente más bien negro, ¿no es cierto?, donde aprende a admirar y a vibrar con el gospel, con la sensibilidad en general del blues, y por allí se entusiasma con la música, y después va a provocar estos quiebres con el mundo blanco al cual él parecía predestinado. Y choca ahí con el cantante de country, cosas totalmente reales y que ocurrieron y que están documentadas. Hay un gran documental que estaba en HBO, no sé si destacó todavía sobre Elvis, que dura tres horas, tres capítulos de una hora, que se llama The Searcher, Elvis The Searcher, como el buscador. Tal cual, eso está tal cual de la vida de Elvis, tú ya lo habías expuesto. La película del director Bas Lurman, que ha hecho antes, ha tenido buenos logros como Murán Ruch, que es una buena película, y Romeo y Julieta, sobre todo, que es la película, Leonardo DiCaprio, que lo consagra. Eso fue día en los años 90. Y luego viene todo esto, que está al principio de la película y luego se va armando, que es la exposición de la historia que hace el villano, porque aquí, y en la vida real, al parecer también fue así, el coronel Parker fue un villano, en el sentido de que, a ver cómo decirlo, de que sobreexplotó las debilidades de Elvis, las contradicciones, las zonas vulnerables, todas esas partes emocionales, psicológicas, donde Elvis no las tenía todas consigo, ni mucho menos. En vez del coronel Parker, que era un personaje bien oscuro, como se ve en la película, en vez de ayudarlo, le quiso sacar todo el partido posible, digamos. En ese sentido, es un aprovechador, digamos, un personaje bien nefasto, del cual, tal como ocurrió en la realidad, Elvis nunca pudo separarse. ¿No es cierto? Y ahí probablemente hay una pregunta que la película no alcanza a resolver. ¿Qué pasaba en esta relación? Porque la película expone, como en el comienzo, vertiginoso, ¿no es cierto? El coronel Parker a punto de morir, recordando la historia de un Elvis totalmente drogado, como todo ese comienzo tremendo que tiene ahí en Las Vegas y todo. Y claro, visualmente es muy atractivo, pero probablemente no alcanza a traspasar, de llegar a un cierto punto, la película, de llegar a un cierto punto, no alcanza a traspasar eso. A entrar en, digamos, en esta zona emocionalmente compleja, oscura, o la sombra, como diría Jung, la sombra de Elvis. ¿Cuál era la sombra de Elvis, no? Y que el coronel Parker intuye desde el comienzo y en la cual ve una mina de oro, que va a explotar hasta la destrucción de Elvis, digamos. Entonces, esa parte yo siento que es la que no alcanza a cuajar, fíjate. ¿Pero por qué pasó todo esto? ¿Qué ocurría aquí? Como que está Tom Hanks súper bien, digámoslo, en este personaje detestable, finalmente, que esa es la maldad, ¿no es cierto? Esa inhumanidad, ese aprovechamiento de la debilidad de Elvis, lo que convierte en un perverso al coronel Parker, ¿no? Y está muy bien ahí Tom Hanks explorando esa zona, ¿no es cierto? Y está muy bien Austin Butler, por supuesto, que puede ganar el Oscar a Mejor Actor, justamente como Elvis, sobre todo en esa primera parte, el estrizante, cuando canta Trouble ahí, cuando el coronel Parker dice, no, no, en ese escenario el aire libre, cuando le dicen, no cantes esa canción, porque se va a excitar el público. Y está amenazado, está a los pacos, está a todo. Claro, está a todo mirando, está a la prensa, pendiente de lo que va a hacer, no lo haga, porque va a cruzar una línea roja y Elvis va y la cruza con ganas, ¿cachai? Acorda a su naturaleza de revolucionario sin saberlo, porque Elvis fue un revolucionario sin conciencia de serlo. Como suelen ser algunos grandes personajes estadounidenses, incluso ha habido en el cine, personajes que van a romper todas las normas porque les surge de las vísceras, digamos, de los cojones, pero que no tienen un proyecto doctrinario, ideológico acorde. Entonces, al final, ese proceso lleva también a Elvis a la destrucción, pero haciendo un personaje tan conocido, haciendo un personaje tan importante en la historia de la cultura estadounidense y global, como que falta algo, ¿te fijas? Como que hay algo que no alcanza a completarse, a cuajar, para que uno diga, oye, la película en realidad me iluminó esto que no había pensado sobre Elvis, o siendo una película que se ve y se disfruta, y también quizá hay una cierta falta de contexto, digamos, que quizá hubiera ayudado. Por ejemplo, cuando Elvis se va a hacer los shows a Las Vegas, en realidad no era habitual que los cantantes hicieran giras internacionales, ¿te fijas? O sea, no era algo normal. De hecho, el único grupo que había hecho una gira internacional eran los Beatles, que en 1966 dejaron de hacer giras porque era peligroso. Y nunca más, no solo no hicieron giras, nunca más tocaron en vivo, nunca más. Una vez más, arriba del techo, arriba del techo. Sí, claro, cuando cerraron el techo. Claro, claro, pero dejaron de hacer los Beatles en 66 giras, cuando fueron a Filipinas, cuando terminan en, arrancan de una situación muy confusa que se dio en San Francisco, entonces empieza a ser peligroso esto que, entonces no era tan normal tampoco. En fin, algunas cosas que quizá un poquito más contextualizadas hubieran ayudado, creo yo, a que la película fuera más completa en lo que quería explorar. Ahora, independientemente de eso, tiene grandes valores. La reconstrucción de época, todo el trabajo del musical, vocal, de esto de mezclar la propia voz de Ashton Butler con la voz de Elvis, brillantemente hecho. La reconstrucción de este mundo puritano, restrictivo, represivo, derechamente, ¿no es cierto?, de los medios y del circuito musical de los Estados Unidos, donde Elvis irrumpe y va a ser una figura disruptora, revolucionaria, que va a ser censurada, ¿no es cierto?, con la famosa intervención aquella de que, oiga, no muestran de la cintura para abajo a este gallo, no lo muestran, que es real en la tele. O sea, muestran lo de aquí para arriba, porque de abajo para abajo es obsceno. Para nuestra cultura lo que hace Elvis es obsceno. Entonces, es una figura tan colosal, digamos, que eso está expuesto, pero su sombra no alcanza a cuajar cómo fue realmente, qué es lo que lo llevó finalmente a la autodestrucción. Murió a los 42 años Elvis, hecho bolsa, destruido completamente. Entonces, quizá ese enigma no se resolverá nunca, quizá falta otra película, no lo sé, digamos. Ahora, pero como espectáculo cinematográfico, eso quiero decir, tiene mucho mérito Elvis, digamos, mucho mérito. Quizás se pierde, fíjate ahí, esto para cerrar, se pierde en tanto corte, en tanto punto de vista distinto, en tanto montaje, en tanto visión subjetiva. Quizás por ahí se pierde un poquito la posibilidad de haber entrado en esta zona inefable del gran Elvis. Me queda la duda, si nos queda algo para comentar después. Sí, nos queda. Porque hay que decir que no hemos sido muy cuidadosos en los spoilers, porque básicamente, digamos, conocemos la vida de Elvis. Estamos hablando de la vida de Elvis. Claro, correcto. Ya, pero efectivamente entramos entonces a picar en la segunda pata. Estamos, estamos, siempre, siempre. Sí, siempre. Lo dejamos hasta acá, entonces una película que más bien está con un sello incógnita, se deja ver, se deja ver. Coincidimos, René y yo, se deja ver. Y cada uno la verá y valorará qué tal, digamos, le parece esta... Ahora, en la parte con los spoilers, vamos a profundizar en estos conceptos. Si no lo han visto, digan hasta aquí. Igual, tampoco es terrible. Pueden quedarse de corrido. Lo que pasa es que, a ver, lo que pasa es que la película es La vida de Elvis, y La vida de Elvis está súper contada. O sea, ya les recomiendo ese documental de Searcher. Le decimos, le queremos contar, Elvis muere. Después de spoiler total. ¿Verdad que dije que Elvis había muerto? Sí, porque a mí muerto. Se cumplieron 45 años de la muerte de Elvis el año pasado. Es decir, ya pasó más tiempo muerto que de lo que vivió Elvis. Bien impresionante. 16 de agosto es natalicio o muerte, muerte parece. 16 de agosto... Papá, qué buen punto. Lo buscamos cuando vuelvan. Lo vemos, lo buscamos... Después de esta pausa. Y a la vuelta lo decimos. Eso. Sonido y Abuelos son technicians. No, me piú心an. Sonido y Abuelo. Sí, abuelo de Dios. Hasta la próxima�idad, Sonido y Abuelo. Gracias por ver el video. 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 Porque después va a estar en Hawái, pero Hawái es parte de Estados Unidos. Entonces la única vez que estuvo en Europa Elvis fue por el servicio militar. Y ahí está la historia de amor con Priscila, en fin, todo aquello. Y cuando vuelve Elvis, realmente el coronel Parker le corta la carrera en el sentido de que no puede seguir siendo él. ¿Te fijas? Que era algo que la película pudo poner más énfasis. Lo que pasa es que la película está narrada desde el punto de vista del coronel Parker. ¿Te fijas? Entonces... Perdona, que cinematográficamente me parece que es una súper apuesta, súper regada, súper interesante. Te voy a hablar de Elvis, pero te lo voy a hablar desde el lado oscuro a la fuerza. Y de hecho, justamente, incluso esta cosa como esta filmación, de repente me da como... Como cámaras me da rara. Yo creo que busca. El punto es que pareciera como que le falta más profundidad. Lo que tú decías ahí. Le falta más profundidad psicológica, por ejemplo, en ese conflicto. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que Elvis... Hay un minuto en que el día tiene toda la decisión tomada de cortar, cortar, cortar. Y entonces, pero él lo llama desde su cama, y ustedes ya la vieron, etc. Y uno dice, ya bueno, irá preparado para que te dé pena un rato y ya igual. Por supuesto, claro. Y como que lo convence en cinco minutos. Claro. ¿Y qué es? Autoestima. No sé. Vulnerabilidad emocional o psicológica o... ¿Qué? Entonces hay un asunto ahí que no se resuelve y uno dice, pero aquí falta algo. Y luego, la imagen de Elvis como llorando en su casa, ¿viste? En esa cuando queda llorando ahí en el suelo. Cuando muere la madre. Exacto. Pareciera ser esa la explicación que busca toda la película. Como que toda la película pareciera referirse a un dolor relacionado con la mamá que él no superó. No me alcanza a explicar todo. ¿Me fijáis? No me alcanza. Ya, ok. Estuvo ese dolor, tuvo ese momento, murió la madre, la relación era difícil. Pero en el fondo la película deja a Elvis psicológicamente en ese estado. Que sentado en el suelo, hecho bolsa, lo deja toda la película así. Y tú, si tú la vienes de nuevo dirías, ah, este es el momento. Así queda emocional y psicológicamente Elvis para el resto del relato. En un rincón llorando porque se murió la mamá. ¿Qué tal? Pero hay algo ahí que no, esa perspectiva me parece un poco simple. Y la película, entre medio, se va por otros lados más visualmente súper atractivos. Y después, bueno, ¿qué es lo que le pasa a Elvis? Elvis va a hacer las películas de Hollywood, que se convierten en el final en un infierno, como muestra el film. Y le deja, en vez de volver él a buscar su trono del rey del rock. Eso es, por supuesto, motivado por los malos consejos que le daba el coronel Parker. Malos para él, buenos para Elvis, buenos para el coronel Parker, porque se queda con la plata. Le deja el espacio a los ingleses, le deja el espacio a los Beatles. Y los Beatles van a ser los verdaderos revolucionarios de los 60 cuando debió haber sido Elvis. Sí, tenía todo para hacerlo. Claro. También la película podría haber, ahí estaba una miradita. Por eso te digo, el contexto a ese momento clave de la historia. Y luego cuando Elvis intenta volver, que a mí me parece que está entre las mejores, que es la mejor secuencia de la segunda parte, creo. Que es cuando Elvis intenta volver con el show de la NBC, si no me equivoco. Sí. En 1968, el traje de cuero, y se ve súper guapo y súper sexy, y deja la escoba, y todavía es un ícono que tú decís, ¡guau! O sea, todavía lo veis 55 años después, y decís, tremendo, impresionante. Y canta el rock, y ahí viene el coronel Parker a censurarlo, pero él sigue adelante. Tú dices, bueno, lo que tú dices, ¿por qué no siguió adelante? Sí, o sea, como que ahí, entiendes, como que ahí es donde la película, como que es un tejido, un enhebrado que no alcanza a cuajar. No es porque uno está esperando una explicación obvia, o directa, porque se entiende que hay un misterio de la personalidad, de cosas, no todo se puede explicar, pero la película no tiene una zona que ilumine realmente ese aspecto de Elvis. Te fijas, cuando va al hospital, lo que tú dices, cuando va al hospital y el coronel Parker lo manipula con un par de vagatelas, entendiendo que en el contexto, porque Elvis quiere hacer la gira internacional, y el coronel Parker le dice que no, que a lo mejor se vayan a Las Vegas, lo que probablemente era una buena idea en términos de negocio, porque nunca un artista se había presentado en Las Vegas, en fin, todo aquello, y las giras internacionales no eran algo normal ni nada de eso como es ahora. Pero la debilidad con que cae Elvis, que incluso, como te digo, puede haber ocurrido así, pero la película como que tiene que jugarse algo, tiene que jugarse una tesis, tiene que, ¿te fijas ahí? Tiene que poner ahí un... Entonces, claro, lo demás tú ya sabés que va a morir Elvis. Entonces, todo ese proceso mismo se revela, el mismo Elvis en el escenario, se revela en esa gran escena increíble de la reconstrucción, increíble. Estaba con la boca abierta. Del espectáculo en Las Vegas. Pero impresionante. La reconstrucción es milimétrica, y el momento en que Elvis le da la locura y manda la cresta al coronel Parker, que le dice, le reza, le grita la vida. Yo, bueno, ¿por qué el personaje no es capaz de seguir? ¿Qué le pasa a Elvis? ¿Te fijas ahí? Claro, y la respuesta, porque puede ser, digamos, obviamente está habiendo una biografía, de hecho, Elvis no fue capaz de salir, pero ofrece pocas respuestas para que la película se haga más interesante. Probablemente, porque bueno... Para eso, exacto. Sí, porque tiene un pie forzado, que en el fondo el guión lo tiene que hacer, no puede fantasear, o tiene muy pocos márgenes. Es lo que probablemente también hace, y eso también hace perder un poco de intensidad la película, es que los personajes secundarios son muy irrelevantes. El papá no juega... O sea, no hay profundidad psicológica ni en las señores, no sé qué. Entonces, bueno, pero claro, por la realidad reconstruyes algo y no tienes tantos elementos. Yo lo puedo entender, pero es un déficit. Claro, y la película tiene que tener la aprobación de la familia, y qué sé yo, ok, ya. De acuerdo, de acuerdo. Pero ilumíname un poquito, pero juégate un poquito, ilumíname algo, déjame un subtexto, no sé, no sé. Y ahí esa es la parte que falta para qué, para que la autodestrucción de Elby, ampliamente conocida, difundida, vista, debatida, filmada, refilmada, o sea, que todas y todos conocemos ya para todos lados, sea interesante. Sí. Y eso hace que la segunda parte sea mucho menos interesante que la primera, la infancia y juventud. Sí. Porque además... Todavía... Sí. Hay una cosa que me gustó, que no es muy relevante, y tampoco creo que tenga una gran profundidad, más bien creo que es un ejercicio bien racional, políticamente correcto, en este sentido, que, fíjate que la presencia de lo negro, ¿ya? Desde la primera escena, que efectivamente es muy genial, es súper buena, esta weá ahí como termina así como con convulsiones en la iglesia, en realidad entrando. De hecho, es muy interesante porque además, voy a decirlo así, explica secularmente el fenómeno, sobre todo de las iglesias más intensas, evangélicas o carismáticas, etc. Todo eso es muy bueno, todo eso es muy bueno. O sea, en el fondo te dice, sí, loco, si vos le ponís buena música a una iglesia, vos así vas a tener catarsis, y toda la weá, ah, gloria al público. Va a tener el público y va a tener gloria al público y conexión, digamos, así que funciona, está buenísima. Pero desde esa escena hasta el final, hasta el momento de la caída, el único lugar donde hay paz, donde hay tranquilidad, mira, y eso es contraintuitivo, pensando en la sociedad norteamericana, es en lo negro. Es el lugar de lo negro, no el lugar solo de la fiesta. No, 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 de hecho, es el lugar de la fiesta, pero con sentido. Cada vez que él va, las escenas con B.B. King, desde el comienzo, después con otros cantantes, etcétera, y en el espectáculo en Las Vegas, donde invita a las coristas negras, es en ese minuto en que él brilla más, al lado de lo negro, en todo ámbito de vida, incluso en los consejos, no solo que B.B. King, el que lea los mejores consejos. De hecho, uno entiende, puta, debería escucharlos más, hueón, aléjate de estos hueones blancos, que no sé qué, quédate con estos, que son auténticos. Y eso, si bien es una cosa un poco menor, es interesante y yo creo que hace una reivindicación política, tú lo dices muy bien, es un revolucionario inconsciente de serlo, pero uno ve, sobre todo en este Elby Inicial, que tiene, por supuesto, también le va a encontrar en su vida frases muy conservadoras, obvio, es la contradicción de una época, de una transformación, pero él intuitivamente le brota una cosa que, ojo, la sociedad norteamericana estaba tremendamente segregada cuando él fluía con lo negro por arriba y por abajo. Y eso me pareció interesante. Y el gran homenaje que hay a Little Richard también. A Little Richard. Claro, claro, con el actor que hace Little Richard y toca ahí el piano. Sí, sí, sí. Ya, ahí faltó un poquito más de riesgo, de, de, ah, de jugarse una propuesta más personal, de, de, ¿seguís lo que yo habría hecho? ¿seguís lo que yo habría hecho? Yo le habría dicho, yo le habría dicho, Tarantino, hazte Elvis, con final alternativo, porque después de que asesinó el 44 a Hitler, me parece que a Tarantino y, y que salvó, mira qué buena, y que salvó a Sharon Tate, y salvó a Sharon Tate, yo, después de eso, o sea, Tarantino debían darle algunas cosas para ir, para seguir cerrando, herida. En su, en su reescritura de las vidas y del cine. Sí, sí, que quizás, claro, claro, la, la obsesión de, digamos, de Bas Lurman, del director y del equipo realizador, por no meter la pata, digamos, ¿no? Por ser súper cuidadoso, por, por ser súper fiel a la historia, termina jugando en contra del interés, sobre todo en la última parte, ¿no? O sea, sí, ya sabemos lo que le va a pasar a Elby de, de Las Vegas en adelante, digamos, claro, haber hecho algo con eso. Tienes toda la razón, toda la razón. Astin Butler, gran actuación. Eso te iba a preguntar. Dos cosas afirmas. Esa, se ganó los Bastard, a mí me sorprendió igual. Eso, ¿tiene un pie y medio para ganarse el Oscar o no tanto? Un pie tiene, un pie tiene para ganarse el Oscar. Sí, aquí yo creo que, yo creo que es candidato total, porque además, bueno, de la tremenda actuación, además Elvis, en Estados Unidos, Elvis, o sea, atrevió a ser Elvis, se han pasado 45 años de que Elvis murió y recién era un actor se atreve a hacerlo de esta manera, digamos. Entonces, yo creo que tiene, tiene un pie, no sé si un pie y medio, pero al menos un pie, un pie y un cuarto. Compite con, con Brendan Fraser, yo creo que esa es la... Claro, claro, Brendan Fraser es el personaje ahí que le... Porque además, además, después, en algún minuto, igual vamos a hablar de la ballena, vamos a hacer una pasadita en algún minuto, porque igual hay una, lo de Brendan Fraser es muy interesante, porque es como, lo que le está pasando ahora, yo creo que da para una película en sí misma. Claro, lo que pasa es que, claro, porque él tiene una historia y eso también en Hollywood pega, no es solo el personaje que interpreta, sino la historia que le ocurre a él para llegar a interpretar a ese personaje. Porque, aquí hay un espacio en que la redención también juega, había jugado muchas veces en lo de la sensibilidad de los Oscars. Pero, pero si no, Brendan Fraser es a Austin Butler, ahí va a estar, ahí está esa pelea. No me voy a tirar el filete porque no me acuerdo cuánto, pero tengo la sensación, estoy así pensando, en tres, cuatro, de los últimos, no sé, diez, veinte años, que el Oscar muchas veces premia, premia bastante a quienes hacen biografías. Claro, claro. Estoy pensando en los actores. Stephen Hawking. Stephen Hawking. Stephen Hawking. Y a quienes interpretan, claro, a personajes reales que tienen dimensión pública con notoriedad, digamos. No, por eso, ahí está, ahí está, entre Brendan Fraser y Austin Butler está el Oscar a Mejor Actor. Nos vemos mañana, mañana viernes, ya vamos a cerrar la semana, 3 de marzo, vamos a estar con una nueva película, ¿con cuál vamos mañana? Vamos con Avatar mañana. Vamos mañana con Avatar. Solo te voy a dejar un adelanto, Avatar, hay que verla desde el punto de vista del proyecto ideológico que plantea James Cameron. James Cameron. Te dejo ahí, te lo dejo ahí. No, me mataste. No, me mataste. Ya, ok, al tiro, a recordar todo lo que hizo Cameron para, ya, vamos a ver, proyecto ideológico. Ok, nos vemos. Nos vemos mañana, chau, chau. Chau. Chau.